Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén, espero se encuentren muy bien. Yo he estado paseando en el tiempo fuera del tiempo, como dirían los mayas, el tiempo fuera del tiempo. El señor del tiempo, Cronos, es Saturno, y Saturno marca el tiempo social, es la frontera, tiene que ver con la piel, la estructura que sostiene, tiene que ver con los huesos, y Saturno anda en pisis. Entonces se abrió una puerta para mí, se abrió una grieta más, y me fui como al orbital ocho, a Neptuno, ando neptuneando, ahí no hay tiempo. Entonces, pues descubrí qué es el tiempo social y qué es el tiempo fuera del tiempo, y cómo entrar y salir, o estoy hoy comenzando a combinar las temporalidades o las líneas del tiempo. Es un efecto un poco raro. Tengo aquí a lo mejor tres semanas y hoy comprendí que puedo mezclar, ¿no? Como que no entendía yo. Y hoy estoy empezando a comprender un poquito más cómo usar esto, cómo usar dos líneas del tiempo diferente. Solo hoy me di cuenta, y solo por eso hoy regresé aquí al video que yo decía que era cada miércoles y después fue como, el miércoles es un tiempo social. Yo andaba en otro tiempo donde no hay miércoles. Entonces, no, este, no, no existe el miércoles y hoy, hoy es lunes y hoy tengo ganas y estoy en tiempo social, en Saturno, conectando con Neptuno. Estaba haciendo mucha conexión con mi Neptuno natal y el Neptuno en tránsito. Imagínate que nace una persona, nazco yo, y entonces Neptuno ese día está en tal posición. Mi Neptuno está a los 28 grados de Scorpio. Entonces, cuando yo nazco, el día que nazco, Scorpio, digo, Neptuno está en Scorpio a los 28 grados ahí, tic, ¿no? Yo nací, pues, X, ¿no? El nacimiento de una persona para el sistema solar es X. Y Neptuno siguió su tránsito. Y después de 54 años, está en Pisces, Neptuno transitó. Pasó por Sagitario, Capricornio, Acuario, nació mucha gente X. Y hoy está a los 27 grados de Pisces retrogrado. Entonces, se hace una conexión de este Saturno, de una temporalidad de Saturno, a este Saturno. Y la conexión que tienen es muy fluida. Este es un signo del elemento agua, este también. Y entonces hacen un trígono, una energía fluida. Y entonces, en el tiempo fuera del tiempo, porque Saturno lo que hace es conectar y no le importa tanto el tiempo. La casa de Saturno es Pisces, y está en Pisces. Y en Pisces no hay tiempo. Es el inconsciente biológico. Para el inconsciente biológico no hay tiempo. Tú tuviste un impacto en tu etapa gestacional, cuando eras feto, y lo traes montado hoy. Yo a eso me dedico. A mirar el conflicto que tiene una persona o yo misma. Sé que comenzó ahí, generalmente, o en otra temporalidad, de otra vida, de otra línea de tiempo. Entonces, estoy entrando un poquito más ahí, a hacer este observaciones, a traer información acá a lo social. Eso me gusta, traer información a lo social. Entonces, utilicé esta línea fluida de agua, porque acá en Escorpio, el agua se atora. O sea, las emociones se atoran, se bloquean, nos traumamos. Se genera un trauma y un mecanismo de sobrevivencia. Escorpio tiene los mayores mecanismos de sobrevivencia. De eso se trata. Y con Neptuno es como, qué confusión, qué confundida estoy. Y entonces yo dije, oye, pero pues si es agua y es agua. Imagínate que este es un pozo penumbroso y no hay movimiento, es agua. Se estanca, se hace tóxica, mi parte tóxica. Todos tenemos una parte Escorpio. Y entonces, mecanismos de sobrevivencia, la lucha, la huida, el muerto, todo esto. Y dije, esto que está estancado todavía, que fluya al océano de Pisces. Ya está. Y entonces, pues me fui más profundo y empezaron a salir cosas. Y empezaron a salir cosas. Que simplemente estoy observando y ya me da risa. Ah, era eso. No, yo no entendía, porque Neptuno es confuso. Yo no entendía. Simplemente esta agua estancada está fluyendo. Porque hay un circuito. Hay un circuito que fluye. Es un circuito de agua. Es una línea, un circuito. Un fluir. Y yo nada más dije, bueno, pues que esta emocionalidad, estas sensaciones atoradas que fluyan hacia el océano del todo. Y resulta que, si yo hago esto, aquí hay un punto medio. En este transitar, todos estos grados del 28 de Escorpio al 27. Neptuno llegó al 28 y empezó a retrogradar. Ahorita está en 27, pero hizo un trígono exacto a los 28. Entonces, en todo este transitar hay un punto medio. Y casualmente ahí está Plutón, en este punto medio. Ahí está Plutón. Entonces, se hace una figura. Es un trígono, dos sextiles. Es exacto. Y Plutón está en Capricornio, ahí a los 28. Entonces, también está haciendo un sextil. Este transitar de Neptuno, de Plutón, perdón, está haciendo un sextil. Es otra línea de fluir. Acá está en tierra. Entonces, esta agua también está transitando a la tierra de Capricornio, a construir algo. Entonces, conflicto lleva a la construcción de algo. Y acá está Plutón. Conflicto emocional, un trauma, que en este momento puede construir algo porque Plutón lo transforma. Plutón transforma. Esa es su energía. Capricornio tiene esa capacidad de construir. Y luego, otro sextil con el Neptuno en tránsito. Entonces, todos, 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 todos tenemos este sextil de Plutón a Neptuno. Entonces, les quería solamente mostrar cómo utilizar la astrología, un poquito cómo funciona. y me voy a ir a la carta de la luna nueva de el miércoles. Hoy es lunes del miércoles. Porque esta semana es, tiene particularidades interesantes que puedes aprovechar. Entonces, esta figura celeste que yo tengo en este momento, bueno, es porque yo tengo algo a los 28 grados de escorpio. Pero hay otras figuras que se están haciendo. Entonces, para eso nos sirve la, la astrología. Está muy interesante esta semana. Hoy es 14. Esta carta es del, acá dice, miren, 18 de agosto. La hice para la Ciudad de México. Y la luna nueva se va a hacer exactamente a los, a las 3 de la mañana, 39 minutos del 16 de agosto, del miércoles. ¿Qué es una luna nueva? Bueno, fíjense. El sol y la luna están a los 23 grados de Leo. 17 y 18 minutos. La hice así como lo más cercanito. En este caso, la luna ya pasó por un minuto. Estaríamos hablando de 3.38. Exacto. El punto exacto son 3.38 del miércoles en la madrugada. Yo les estaba hablando de este Neptuno en tránsito y este Plutón en tránsito. Todos estos son tránsitos. Aquí no hay la carta de nadie. Es tránsitos. ¿Cómo va a estar este minuto exacto el día 16 de agosto que hay una luna nueva? Entonces, fíjense. Aquí tenemos este sextil. Es una línea energética fluida. Elemento agua, elemento tierra, construyen pastelito de lodo. Hay una construcción ahorita. Este elemento está ayudándole a Plutón a transformar y llevar algo al colectivo. Pisces. Ajá. Esto te puede servir a ti. Nos va a servir a todos. Entonces, voy a pasar hacia acá abajo. Aquí no está marcado, pero Neptuno está haciendo un quincuncio, son 150 grados a esta luna nueva y Plutón está haciendo un quincuncio 150 grados. Lo voy a dibujar. El quincuncio es un aspecto le voy a llamar desfavorable porque es una piedra en el zapato. bueno, es una recta. Imagínense que es una recta. Tenemos dos rectas. Imagínense, por favor, dos rectas. Entonces, esto es un yot o dedo de Dios. Ellos dos se están conectando, tienen una energía fluida. el quincuncio no es una energía fluida. No es. Es una piedra en el zapato, algo que no me acomoda. Entonces, la base es una energía fluida que dice esto tiene que salir por acá. O sea, el dedo de Dios está apuntando hacia arriba. Esa energía tiene que salir por allá arriba. Esa energía tiene que, ese ese señalamiento tiene que salir hacia arriba. Eso es un dedo de Dios. Y cuando yo digo Dios, bueno, hay toda, toda una carga en esa palabra que hoy quiero usar a propósito. Hay un señalamiento que va hacia allá. Dios mismo está señalando algo hacia allá. Fíjense, orbital ocho, orbital nueve, los más lejanos trayendo información de afuera del sistema solar diciendo que aquí algo va a pasar. Ok, entonces, ¿qué es Leo? Donde está sucediendo esta luna nueva. Luna nueva es que algo nuevo va a surgir. Y tú dirías, bueno, cada mes hay una luna nueva. Sí, cada mes hay una luna nueva. ¿Cuál es la particularidad de esta luna nueva? Bueno, está el sol el sol está en domicilio sellado. ¿Cuál es su domicilio, Leo? Entonces, yo quiero que te imagines el sistema solar. Está el sol. Acabo de ver una película que me trajo esta imagen. Iban a llegar a un punto apocalíptico y entonces dice, están alineados los planetas, ¿no? Y entonces, están como en una montaña, ya están empezando así las ondas apocalípticas y cayendo así como meteoritos de fuego y ¡puf! ¿No? Ya está la onda apocalíptica. Y dice, ya habían mencionado que estaban todos los planetas alineados. Entonces, sale una toma en donde se ve esta montaña donde están, se ve el cielo con estrellas y se ven los planetas alineados. Ajá, así. Ahí se ve. Entonces, algo así tenemos una alineación. ¿Cómo sería esta alineación que tenemos ahorita? El sol está muy cercano o está transitando a través de esta constelación de Leo que es como la más significativa. No sé cuáles son las estrellas de Leo, mentiría, mentiría, pero es su domicilio. Parece que es un punto muy cercano a lo que el sol representa porque ahorita vamos a ver qué representa Leo. Leo es un signo de fuego pero además es un signo fijo, fijo. Lo que comienza en el agua de cáncer acá se fija. Lo que comienza en las aguas, en las emociones, en las tradiciones familiares se fija con Leo. Ya luego Virgo lo organiza. Cardinal comienza fijo como Tachuela lo fija, lo establece y luego se organiza. Pero ahorita solo estamos en vamos a fijar, vamos a fijar. Ese es el domicilio, tiene que ver con el corazón. Leo tiene que ver con el corazón, con el rey, con el león, con esa melena de yo soy. Entonces voy a empezar con Leo. Es un signo fijo. Esto es importante. Así como Tauro es fijo para la materia, el toro, Leo es fijo para el yo soy, para brillar, para ser el sol, para ser el rey. ¿Y el rey de qué? Pues de tu vida. ¿No? Por eso es esta autoafirmación. No es la autoafirmación del fuego de Aries, de Marte, porque ese es como el que comienza. Ese es el fuego que comienza. Este fuego es de sí, sí, lo soy. Y entonces aquí surge el famoso ego. Ego. Ego, egoísta, ególatra, y todo al final es lo mismo. Nada más es como le subo el volumen, le bajo el volumen. Tengo mucho de esto, tengo poco de esto. Aquí estaría también el tema este de la autoestima y el tema del valor. ¿Cuánto valgo? Y el sol es la conciencia. Imagínense que el sol es un una estrella, una estrella que emite energía. A mí me gusta cuando vemos en las clases de astrología el tema de Leo, me gusta hacer esta analogía. un sol que ya emite no necesita escenario ni luces. Ya emite, ya tiene su luz propia. Y un sol que todavía no emite necesita que le alumbren las luces del escenario y necesita subirse a un escenario. Ahí tenemos a los factores. Y es un proceso, no es un juicio y no es una crítica. es un proceso de madurez y cada quien lo verá en sí mismo. Yo no soy un sol en Leo, sin embargo, tengo un sol. Entonces, todos tenemos esto. Los soles en Leo vienen más con esta carga o con este desarrollo o con esta capacitación o con este aprendizaje, como le quieras llamar. Yo siempre digo cuando conozco a un sol en Leo o cuando lo veo llegar a la consulta digo, ya llegó el rey y ya llegó la reina. Porque es real, es una cualidad que tiene Leo. Ser un rey o ser una reina. ¿De qué? De lo suyo. ¿Qué tipo de rey? ¿Qué tipo de reina? Cada quien decide. La reina de los corazones rojos que quiere cortar cabezas todo el tiempo. Lady Di, la reina de Isabel, el rey Carlos, el dictador, el señor Hitler. Es un liderazgo que cada quien va a llevar a su manera. Porque cada quien tiene su propia experiencia y su propio desarrollo. Solamente es como date cuenta cuánta luz de afuera necesitas, cuánto aplauso, cuántos likes, cuánta serotonina te produce cada like o que nadie vio tu publicación. Esto es importante. Que te autodescubras. Esta semana es mucho para ese autodescubrimiento de dónde tengo yo mi valor. Y Dios está apuntando para allá, está apuntando hacia ti y te está diciendo qué onda con tu tu valor leonino, tu valor del yo soy, tu ego. Porque el ego lo único que va a hacer es llevarme a esa parte de Leo que es creativa. al final Leo tiene que ver con eso. Leo rige la casa cinco. Los niños, vean cuántos problemas con los niños, los actores, el juego, la diversión, la inocencia, el amor sin reglas, el amor sin contratos, que eso sería más de Libra de la casa siete. Entonces aquí está en juego, en juego, el amor libre. ¿Y cómo te has reprimido el amor? Está diciendo por acá el señor el señor Lutón dice, ¿Cómo te has reprimido en el juego? ¿Cómo te has reprimido en el amor? ¿Cómo has reprimido a tu niño interno? Entonces si está reprimido se reprime tu creatividad, tu vida. Es un poder que está reprimiendo o es un poder que te ha reprimido o es un poder que tú usas para reprimir. Y del otro lado tenemos al señor Neptuno que dice, o te estás drogando, estás confundido. ¿Cómo? Pues sí, te pierdes, no tomas decisiones, no pones límites y ahorita ellos dos están de acuerdo en decir, sí, es verdad, lo vamos a mostrar. Sí, es verdad, lo vamos a mostrar. Yo no tomo decisiones, yo tomo demasiadas decisiones por los demás. Yo me pierdo, yo me anulo, yo tomo territorio, yo me meto en el territorio de los demás. Entonces, los dos están diciendo sí, es la verdad. ¿Y a dónde apunta? ¿A quién quiere tomar la oportunidad? De ser uno mismo, de ser creativo y la primera creación será nuestra vida. ¿Dónde he puesto la lealtad? Leo tiene que ver con la lealtad. ¿Dónde he puesto la lealtad? ¿En otros? Hoy puedo ponerle en mí. ¿En qué escenario estoy jugando al juego de la vida? ¿Y en ese escenario quiénes son los personajes? ¿Dónde está puesta mi creatividad? ¿Mi creatividad está puesta para otro o está para mí en mi autoafirmación? Entonces, esto es mucho el tema leonino. Mucho, 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 mucho. Y resulta, voy a borrar, fíjense, el sol, el sol no está solo. El sol tiene los tres arquetipos femeninos. Entonces, ya hablé más de Leo porque cómo es el escenario de esta luna nueva. Algo está surgiendo con cada luna nueva. Y ahorita está surgiendo en el yo una posibilidad. En cada yo de cada uno de nosotros hay una posibilidad. El sol es masculino, es la conciencia. vean su símbolo, un puntito y un círculo. Está todo, pero ese puntito interno eres tú, tu brillo, tu brillo natural. Estás brillando como quieres brillar. Y le acompañan, fíjense, Venus, el sol ya tocó a Venus, hubo una Venus Star Point el viernes pasado, se hizo un cóctel de Venus Sol. El sol, ¿qué hizo? Te ilumino, mi querida Venus y muestro el deseo. Vamos a mostrar el deseo, el deseo de jugar, el deseo de embellecer, ¿no? Una Venus en Leo quiere ser bella, quiere divertirse, quiere jugar, quiere crear. Ya pasó el fin de semana con este efecto, está pasando, el sol está ahorita 18, 19, 20, como va el 21, al grado 21 de Leo, está ahorita en el grado 21. Y se va a encontrar con la luna, otro arquetipo femenino, el día miércoles 16 y después el viernes se va a encontrar con Lilith, el tercer arquetipo femenino que tenemos. Los tres arquetipos femeninos en Leo jugando, jugando a la novedad. Entonces, fíjense, los tres arquetipos femeninos, bueno, los representamos las mujeres, no tanto, ya no tanto. Ya hay muchos hombres femeninos. La luna tiene que ver con lo maternal, la nutrición, los cuidados, el crear vida. Y esta es una luna nueva que está creando vida. Vida solar. Ah, me faltó algo. Ahorita regreso a los tres arquetipos. Les decía yo de esta alineación de los planetas. Y entonces está el sol transitando por la constelación de estrellas de Leo. Anda transitando por ahí y los planetas están aquí alrededor del sol. Este es un modelo en movimiento. Aquí está un modelo fijo en pantalla, pero este es un les estoy contando, narrando para que te lo imagines en movimiento. el sol transitando le toma más o menos 30 días transitar por la constelación de Leo y los planetas van alrededor y alrededor de la tierra va la luna. Todo esto está en movimiento constante, lento, no lento. Y ahí está alineación, está la tierra, fíjense, la tierra está en el punto más cercano de su órbita al sol. Por eso es el verano. Por eso en la parte sur del planeta ahorita estamos en si acá es verano allá es invierno. Pero es por el eje que está inclinado. Pero es el punto más cercano al sol. es cuando la tierra recibe mayor cantidad de energía y de información. Porque la energía que recibimos es información. Entonces eso es estar en Leo muy cerquita del sol. Muy cerquita del sol. Y lo femenino y lo masculino hay juntitos. Y la luna está en el punto más cercano. y Lili es un punto matemático opuesto a es un punto matemático de la órbita lunar. Por eso es oscura porque como que nunca se ve. No se ve esa información. Y de eso se trata Lili. Lili trae información de la oscuridad. Entonces está esta alineación en Leo. Está esta alineación. Estamos en lo más cercano al sol la gente que nace en Leo o los chicos del verano Cáncer Leo Virgo es gente que nace cuando hay sol cuando hay mucha luz cuando hay calor no es lo mismo que nacer en el invierno yo soy hija del invierno no es igual no es nada igual todo lo contrario todo lo contrario entonces tú naces si hay luz hay vida o sea no tapan tanto al bebé es así como ay que rico no entonces las circunstancias son diferentes está todo para que nazca la vida ahorita está todo para que nazca la vida es esta alineación la que estamos viviendo esta semana desde el viernes pasado hasta el lunes siguiente porque y los efectos son seis meses y ahorita más porque ahorita verá pero al menos seis meses esto va a estar surgiendo o sea lo que mucho de lo que te pasa esta semana va a tener que ver con lo que van a hacer en nueve meses seis meses por luna llena y nueve meses porque esto es una gestación entonces tenemos los tres arquetipos femeninos se está jugando aquí cómo es esto de la energía femenina no las mujeres la energía femenina entonces la energía femenina con qué tiene que ver pero además está junto con la energía masculina y todos en buena onda en el amor no en el amor leonino venus lo que deseo sobre todo eso que desea la energía femenina la energía femenina es sutil y está siendo mirada por el sol por el masculino eso le gusta la energía femenina ser vista por el masculino desea lo bello la energía femenina tiende a lo bello la energía femenina venus también es la abundancia se asocia al dinero por la abundancia pero también es la abundancia y cada quien quiere una abundancia de algo diferente en este caso sería de amor de ser yo una abundancia de mí de conciencia mía un deseo de ser yo de verme a mí mismo a mí misma la luna tiene que ver más y hay muchas más cosas de a venus le gusta también lo material pero aquí está transformada en jugar desear ese juego aquí estos tres arquetipos también podríamos hablar de cómo ha jugado la mujer por ejemplo aquí sería la esposa y que quiere la esposa pero en tu mente hay una visión de ser esposa con el señor ahí está el señor y las tres mujeres la esposa la madre y la amante está súper loco está súper loco esto está re bueno porque es como si el masculino pudiera tener todo cuando yo doy los talleres de menstruación eso enseño cómo tú te puedes volver una mujer completa y compartirte con un hombre que parece que ya llegó esto que yo anticipaba como un hombre puede compartirse con una mujer y lo más bonito de esto no es como complacer al hombre sino que tú puedas sentir como mujer toda esa energía en ti y compartirte y en el hombre la cualidad será porque el hombre tiene disasociado muchos hombres tienen la mayoría tienen disasociado el término esposa el término madre el término amante entonces van con una para una cosa van con la otra para la otra y van con la otra para la otra mamá qué rico guisas tú no guisas como mi mamá no tú a ti ni te digo para qué guises tú eres con la que tengo el sexo como yo lo quiero mi madre es una santa tú no tú eres mi pareja social y a veces con la esposa el hombre no puede tener lo que tiene con la amante y si ya la esposa se convirtió en la madre dejó de ser la pareja mucho menos la amante entonces está disasociado muy disasociado y aquí está la oportunidad de que el masculino está rodeado de todo lo que quiere lo integre lo integre por fin y se saque con la basura perdón se saque el paradigma anterior en donde todo tenía que estar disasociado y donde todo estaba muy confundido y donde tiene que ver con el poder y el control como controlo a la madre como controlo a la pareja social a la esposa como controlo al amante yo soy el rey pero que creen todo esto tiene cuadraturas miren con urano en tabra y dijo híjole llegó el tiempo del cambio que creen llegó el tiempo de cambiar la materia y como hacemos esto llegó el tiempo de entender comprender y vincularnos de otra manera llegó el tiempo de soltar el poder y vamos a divertirnos pues porque tanto el poder si puede ser divertido tener en casa todo no o en una persona tener todo sin tanto control y júpiter expande todavía no están haciendo una conjunción pero ya está muy cerca acuérdense que la conjunción es hasta 2024 pero vean grado 23 grado 23 son dos signos fijos y este está diciéndole a la materia bueno mira a lo mejor tú controlabas por el tema de los dineros de las herencias con la mamá que venga todo para mí yo te controlo que venga todo para mí yo controlo con el dinero y híjole ya no no va a estar funcionando por ahí no va a estar funcionando por ahí se los voy avisando logístico operando porque no va por ahí y las mujeres tampoco esto es para humanos esto es una actualización esta semana tiene mucha actualización yo ya les había dicho que si tenías tiempo de estar en el sol tomando información baños de sol tomando información te va a llegar esta información esta semana si lo puedes hacer divertido mejor puede ser que no sea divertido en la transición pero no importa si tienes conflictos de este tipo es porque elegiste ya soltar algo elegiste soltar el hombre y la mujer tendrán que ver cómo tienen montados los arquetipos el arquetipo de la madre y el arquetipo puede ser la amante porque decimos que Lilith es esta sexualidad tabú es una sexualidad que se permite la mujer libre entonces cómo está el código con la esposa es una mujer libre cómo está el código con la madre la madre puede ser una mujer libre yo soy mamá puedo tener una libertad sexual o tengo que ser la madre abnegada y todo esto la del altar la madre que deja de ser mujer la madre que deja de ser mujer erótica y entonces Lilith está jugando aquí a voy a sacar todo todo voy a mostrar todo lo que está en la oscuridad los tabús los secretos todo va a sacar a la luz y lo está haciendo ya tiene un rato aquí Lilith sacando 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 y en el fondo lo que está sacando son todas las represiones que hemos tenido o sea esto no es para hacer juicios esto es como para darnos cuenta de que se requiere ahorita ¿vale? miren me acabo de dar cuenta que acá el señor del tiempo no tiene aspectos está fuera del tiempo lo que les decía al principio del video me acabo de dar cuenta lo estoy viendo ahorita no tiene conexión con nadie y así estaba yo haciendo un poco un mucho bueno entonces lo que deseas lo que has deseado lo que siempre deseaste puede venir a tener puede venir a tener la frase puede cambiar mucho en estos días tus deseos tus anhelos del amor de cómo ser creativo creativa de para qué quieres tener un hijo de cómo quieres realmente qué estás deseando lo que van a cambiar mucho son esos deseos la conciencia de todo la conciencia el sol está sosteniendo al deseo a la maternidad y esta libertad la luna es has sido muy mamá a lo mejor quieres dejar de ser mamá a lo mejor no eras mamá y quieres empezar a ser mamá o sea van a haber cambios muy drásticos y Lili puede ser esta feminista que estaba muy feminista y ya no quiere ser feminista la que está en la lucha ya no quiere ser la lucha la que estaba excluida se quiere incluir y la que estaba muy incluida o los que están muy incluidos se quieran excluir o sea va a ser cambios radicales porque necesitamos tener la experiencia de la otra polaridad dice Plutón todo o nada has tenido esto ve a experimentar lo otro acuérdense los ejes todo o nada nada todo de aquí pimponeamos acá de aquí pimponeamos acá y luego ya vamos a empezar que tanto el volumen le ponemos ya no tanto polarizado no pimponeando sino conectando entrando a términos más neutrales más neutral se disfruta más porque no estás en punto de sobrevivencia bueno esto tiene cuadratura perfecta y exacta con el señor del cambio el siete orbital siete un rayo de conciencia va a caer acá ya está cayendo porque ya está haciendo esto estas cuadraturas la cuadratura que tiene con con Venus ya tiene un rato con las relaciones entonces puede ser que haya muchos problemas de relaciones con los amantes sobre todo con donde está el amor luego los amantes se quieren unir y vivir juntos y cuando hay que lavar los calzones y cocinar y pagar el gas ya no es diamantes eso ya no es diamantes ya no es divertido por otro lado todo este aspecto de esta energía fija fija y fijo se va a mover este está cambiando toda la fijeza de Tauro ya los Tauros van a estar hasta el gorro de tanto cambio o ya empezando a disfrutar el cambio entonces acá también se está movilizando y todos los que tengan planetas aquí seguro están sintiendo los golpazos buenísimos del cambio por otro lado el aspecto que ayuda es que tenemos aquí a Quirón la vulnerabilidad entonces Quirón lo que te dice es estás vulnerable es verdad está en el yo vulnerable y le habla al yo consciente al yo amor al yo soy y le dice te voy a mostrar tus partes vulnerables y eso es una súper ayuda porque cuando entras en vulnerabilidad cuando realmente entras en el amor y eso es lo que va a desconstruir la fijeza la vulnerabilidad entonces esto está sucediendo yo lo menciono porque si te das cuenta cuando estás vulnerable ahí vas a tener la puerta el miedo el dolor no puedo ahí está la puerta no puedes no puedes cáete a ver qué pasa cáete cáigante a ver qué pasa a ver qué sucede las personas de Aries que tienen este aspecto aquí saludos a Sol en 19 grados de Aries yo tengo aquí a Saturno bueno este aspecto nos ha estado dando duro bien bonito pero se está conectando ahora con esto entonces vienen aventuras esta semana muy padres saludos muy bonito a los que tengan planetas acá en Aries cerquita de los 19 grados por otro lado fíjense cómo está este gran trino no cierra bien no cierra bien no cierra bien el gran trino no cierra bien bueno finjamos que sí no cierra bien se va a ir perfeccionando esto se va a ir perfeccionando en estos días y va a cerrar no si cierra bien con Marte con Marte si cierra bien tenemos un gran trino ¿qué significa esto? es energía fluida de tierra ya va a estar fluyendo esta energía de tierra que sostiene tierra que inicia tierra de valores tierra de dinero lo concreto la materia se está organizando y Marte es muy meticuloso cuando está en Virgo y además aquí tenemos a a Mercurio aquí está 19 grados para finales creo que es el 23 de agosto ya entra retrogrado pero ahorita estos dos planetas están organizando todo lo que está haciendo Urano todos los cambios los están organizando porque Virgo organiza y entonces estamos en un proceso también de esto sirve esto no sirve lo tiro esto lo reacomodo lo acomodo esto lo saco no me funciona entonces si acá encuentras algo que no funciona esta energía va a ayudar a bueno ya lo puedo terminar y a pensamientos de sí es verdad teníamos mucha energía de Plutón obsesiva que dice no es que yo como crees y obsesivo es regreso 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 sobrevivencia pero esta energía está ayudando a decirle a Plutón bueno ya la energía de Marte es muy muy efectiva aquí en Virgo decir ya esto ya limpieza de closet del closet del alma del closet emocional del closet mental de ideas de ideas también Mercurio está en su regencia Mercurio rige Virgo entonces está muy cómodo aquí y que haga la retrogradación finales de agosto principios de septiembre va a ser buenísimo buenísimo porque va a ser una introspección buenísima después de este show mareador cuando esto todavía va a estar este el sol pasando por acá pero si quedan las dos señoras la Venus perdón la luna es muy rápida pero Venus y Venus va a ser ya está en retrogradación entonces todavía le toca un tiempo aquí y Lilith también se van a quedar Venus y Lilith todavía viendo temitas el sol va a avanzar pero esta energía ya se plantó una semilla luna nueva semilla principio masculino y todo el principio femenino poniendo una semilla de una novedad buenísima con menos confusión menos obsesivo y le vamos a acomodar muy mentales acomodando muy mentales ahora los nodos que nos dicen el acomodo es en mí nodo norte vamos al yo el acomodo es en mí vamos acomodándolo dentro de mí esta carta está hecha para México porque muchos astrólogos hablaron de tiempo Greenwich el grado cero o latitud cero perdón yo la hice para México ¿por qué? porque a mí me gusta más hablar de aquí de México de la onda México entonces tenemos un ascendente cáncer la nutrición para mí y la luna es la regente de cáncer entonces la nutrición que salga de esto va a ser personal y te va a llevar a la fortuna vean dónde está el punto de la fortuna sobre el ascendente para México para el pueblo para el pueblo de México el pueblo de México ya hablando mundano astrología mundial la luna representa al pueblo de México el sol dicen que es el presidente ¿no? aquí anda rodeado de mujeres tal vez está plantando una semilla ¿no? con tanto femenino solo lo voy a decir así el sol representa al presidente mucha energía femenina y Plutón está de acuerdo el poder está en Capricornio pueden ser los empresarios ¿no? el poder y están de acuerdo con esto Neptuno el colectivo está de acuerdo con esto y esto nos va a llevar a la buena fortuna a iniciar iniciar a que también vayamos hacia atrás la luna tiene que ver con el pasado con las raíces las tradiciones de dónde vengo y vamos a tener buena fortuna porque se va a empezar a acomodar fíjense mucho de lo que nosotros traemos del transgeneracional la luna habla del transgeneracional y el transgeneracional es lo que no ha resuelto mi familia y entonces pasa de generación en generación a ver si alguien por allá adelante lo resuelve entonces ahora resulta que hay un montón de ovejas negras resolviendo ya somos así como un grupo muy grande antes estábamos ocultos Lilith dice híjole ya no hay tiempo para ocultarse vamos a jugar vamos a jugar al juego de la vida órale va entonces la luna está junto a Lilith es como decir todo este transgeneracional va a salir a flote o sea ya se van a mostrar secretos incestos violaciones tiquitín tiquitín tucutum tucután todo eso el otro día escuchaba en un video se me hizo así con una una analogía preciosa preciosa porque Lilith está vista como lo terrible y lo oscuro pero cuando hablamos de lo terrible y lo oscuro sea Lilith o Plutón o el diablo es como le vamos a poner un personaje a algo real y entonces decían lo que antes sucedía una violación un incesto pues era un tío era un abuelo era un padre era un primo y decían que era el coco el incubus el diablo y se tapaba y todos sabían la verdad pero se tapaba y no había denuncias van a salir van a salir esas denuncias están saliendo ¿por qué? porque es tiempo de acomodar la responsabilidad darle la carga de la responsabilidad a quien lo hizo no al diablo no al incubus no al ángel malvado no al duende no a la persona que realizó el acto de eso se trata mucho ahorita la vida el que es responsable que se haga cargo y si no puede hacerse cargo es su tema pero lo vamos el dedo de Dios está señalando para allá él fue ¿saben? él fue entonces todo este transgeneracional va a empezar muy fuerte ya está saliendo ese es también un punto de la fortuna que tenemos acá en el ascendente van a ser la fortuna para el pueblo de México pero tenemos que pasar por esto tenemos que hablar las cosas como son tenemos que aceptar nuestra responsabilidad tenemos que dejar la carga en donde es porque por eso el amor se corrompió el amor propio el valor propio se corrompió está corrupto estamos muy corruptos en México parece que vienen buenos tiempos seis meses nueve meses es el año que entra 2024 es un año muy importante no le tengamos miedo a Lilith o a que el diablo el día habló hable el niño necesita cuentos los niños que están naciendo ya no necesitan cuentos los niños que están naciendo son los que están diciendo la verdad nuestras generaciones necesitaban cuentos de hadas necesitaban mucha fantasía de Disney porque no soportábamos la realidad y está bien que Quirón esté aquí diciendo ya puedes sostener la vulnerabilidad de hecho se requiere sostener la vulnerabilidad para estar aquí en la materia pues hagámonos cargo cada quien de lo suyo es una semana de mucho juego hay muchas cosas en juego está surgiendo una semilla muy importante estamos en agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero marzo abril mayo vamos a ver qué pasa en mayo elecciones en junio vamos viendo vamos viendo esta carta es para México la parte más alta está Aries yo y está Quirón va a seguir saliendo el dolor y nos van a mostrar las confusiones las fantasías está muy visto el dolor y la fantasía el engaño el fraude también es como vamos bajándole al fraude y a la corrupción personal si yo le bajo al fraude y a la corrupción personal si tú le bajas y el otro le baja y vamos sumando que vamos terminando con el fraude y la corrupción personal se genera un colectivo diferente bueno muy interesante lo que viene muy interesante lo que estamos jugando yo me voy a seguir mi tiempo fuera del tiempo quiero comentar que pues antes lo hacía los miércoles pero pero ahora lo haré cuando surja el otro día estaba andando acá en acá en en otros lugares allá con Neptuno en Fantasilandia capté algo que tenía que ver con un laberinto muy interesante estaba muy bueno como no anoté nada y seguía yo acá lo único que tengo es la imagen del laberinto estaba muy interesante el tema no estoy captando con otras señales ahorita y se me fue entonces elegí hacerlo ahora así como cuando llegue el tema lo presento no importa el día no importa el tiempo es cuando llegue la señal lo voy a presentar porque se me hace como el juego que estoy jugando yo el juego que estoy jugando yo Leo es sumamente creativo y la creatividad la puedes mostrar como tú quieras no solamente de una forma artística sino a ti que te nace de que tienes ganas yo me acabo de hacer esta blusa y otra blusa por fin terminé tejía y destejía tejía y destejía y eso cuando tengo tiempos de tejido veo que son mis sinapsis que se crean se descrean unas están creándose y otras están así como gracias ya no funciona así estuve tejiendo hasta el día de ayer por fin terminé y tengo un poco más de claridad en estos temas de esta semana se me hace muy interesante que tengas esta información y puedas ver que surge en tu vida con la energía femenina lo sutil la energía femenina te gusta cuidar hemos perdido mucho la energía femenina estamos se habla mucho del patriarcado que mala onda que terrible el patriarcado sin embargo yo veo que la mayoría de las mujeres estamos masculinas por eso se hizo más fuerte el patriarcado de verdad fue una primera forma de salir de podernos expresar yo no podría expresarme aquí las redes serían solo para los hombres y ahorita que hay más equilibrio pero cómo podemos equilibrar eso internamente qué mujeres y qué hombres quieren estar participando de la nutrición de la contención del cuidado del otro en qué momento y con quién quieres estar en apapacho nutriendo dónde con quién cuándo quieres estar en el placer cómo es para ti el placer cómo es para ti disfrutar cómo es tu deseo qué es lo que tú deseas entonces la energía femenina es suave la energía femenina no pelea la energía femenina no compite a ropa hace equipo la energía femenina busca el bienestar del otro a la energía masculina le toca competir esa es su naturaleza y no está mal nomás que tú te vayas dando cuenta qué onda con tu energía femenina qué onda con tu energía masculina eso hicimos en el taller de hogarios que las integrantes al taller pudieran descubrir qué onda consigo mismas porque en esta sociedad no es real que aunque yo tengo cuerpo de mujer todo el tiempo sea femenina hago uso de mi energía masculina pero ahora lo hago conscientemente y ellas se empezaron a dar cuenta de eso y estamos mirando esos aspectos vamos a estar todo este mes mirando esos aspectos en el cotidiano y ahorita a ellas les cae como anillo al dedo porque van a tener una luna nueva de lo que hicieron previamente en ese taller es para todos esto es para todos cómo vives tu energía femenina más allá de estar peleando con el patriarcado y todo eso yo como vivo mi energía femenina y mi energía masculina porque voy a voy a dar un ejemplo no es juicio y no es crítica sino es una posibilidad lo que voy a decir porque además yo ya estuve ahí ya estuve ahí luchando ya estuve como Lilith luchando ahora creo que soy una Lilith más iluminada lo que hago es tomar el arquetipo de Lilith y ver qué es lo que está oscuro e iluminar en vez de pelear en vez de exigir en vez de culparte es como a ver un límite te digo que hasta aquí te digo lo que a mí me molesta te muestro la sombra me la muestro a mí pero no necesito pelear y como esto se acomoda dentro de mí atraigo una experiencia diferente pero si atraigo la misma experiencia de corrupción de abuso de maltrato de violencia es que no me he dado cuenta que yo tengo una atracción personal yo estoy generando que eso llegue de hecho si tengo un temita que lo estoy observando que está el pensamiento obsesivo entonces dije ah mira así está y lo voy a seguir observando he encontrado un poco de respuesta pero no está tranquilo entonces quiere decir que no está completamente resuelto entonces para mí esta semana es una gran oportunidad de mirar yo por qué sigo en ese obsesivo con ese tema estoy confundida Neptuno obsesivo Plutón en lo que yo deseo y me siento agredida entonces voy a ir a observar cómo está la inoculación dentro de mí porque como está fija al menos ya la vi ya le quité la tachuela pero está tan la costumbre está tan ahí entonces poco a poco poco a poco a lo mejor tiene otra tachuela escondida eso es lo que estoy descubriendo entonces bueno entonces bueno otra cosa que quiero contar hablando de tachuelas y fijaciones esto me acaba de pasar en estos días se me hizo sorprendente se los quiero compartir estaba leyendo en Facebook el post de un joven me salió así como ya saben el algoritmo entonces estaba larguísimo lo que escribió larguísimo y yo fascinada leyendo porque me estaba leyendo a mí misma entonces cada párrafo que yo iba leyendo decía ay sí qué bonito ay sí sí así es la vida sí así es la cosa sí tienes razón sí claro ay qué listo qué inteligente este señor porra y todo yo feliz y todo llego a los últimos dos renglones y dijo algo diferente a mí completamente entonces hubo un impacto hubo un impacto dije ah caray cómo si éramos tan parecidos puedes decir esto y me choqué y fue así como no 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 o sea él él no entiende que esto sí existe él dijo que no pero lo que pasa es que no entiende que esto sí existe y así como que empecé a buscar alternativas de explicarme por qué no coincidíamos cuando habíamos coincido en todo y yo era tan feliz y estuve un rato así como no 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 y luego ya se me olvidó y al rato empiezo a escuchar gracias a dos renglones no son la misma persona hay una diferenciación existe la diversidad él es él y tú eres tú oh sí oh sí yo lo quería corromper y que fuera igual a mí estaba confundida y en el ambiente están ahorita las soluciones dije claro entonces así no se parece a mí él es él yo soy yo y podemos tener un punto de diferencia lo que más me sorprendió es que fui feliz cuando éramos iguales fui feliz y me fascinó que pensara como yo y que con dos renglones se distorsionó la felicidad perdí la felicidad perdí el encanto fantasía fue muy interesante ese ese evento que me pasó y ahora agradezco que no piense como yo entonces tengo más acceso a la diferencia tengo un poco más de acceso a ser diferente y estar bien con la diferencia lo que no es parecido a mí en este escenario leonino donde se llama plataformas redes sociales en este escenario estamos jugando a quienes somos y a quien le gusto y a quien no le gusto ¿no? y cómo me hace sentir que le gusto a alguien y a que alguien no le gusto qué me da valor y qué no me da valor qué me da y qué me quita valor a eso estamos jugando ahorita ese ego fijo que me sirvió en algún momento pero seguramente no nos está sirviendo ahorita y bueno les dejo esa experiencia que fue muy interesante nos vemos no sé cuándo en esto de las actualizaciones humanas que tengan excelentes excelente temporada leonina de juego de diversión de placer de disfrute de gozo de ego de escenarios y que se diviertan mucho un minuto